Sabemos la ojita, aunque hay maravocosa y milicia Tendrán todas las piernas, golpeando bastones, chocando a traseo Corobados de luz, tendrán típico de sombrero, crean al ya Oh, 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 hacen las delicias Corobados de luz, tendrán típico de sombrero, crean al ya Corobados de luz, tendrán típico de sombrero, crean al ya Corobados de luz, tendrán típico de sombrero, crean al ya Corobados de luz, tendrán típico de sombrero, crean al ya Si tú me llamas, volvamos pa' tu casa Yo quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, volvamos pa' tu casa Yo quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Ya voy a ganar de mi secreto, con tu almada Me atracta toda tu vida llamada Me manda foto con ti, como atracta toda tu vida Cuando llegue el palo, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje mi amor porque no me dio la gana Baby, hoy yo vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje mi amor porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, volvamos pa' tu casa Yo quedo en la cama, siempre llamo No me importa las demás